Esta sí me tocó difícil. Miren lo que tengo aquí. ¿Cómo ven la vaina? Aquí, aquí. Me tocó Shabba Runs, Nando Boon, el General, Erosmith y Cisla. Taché Cisla porque Cisla, la técnica que iba a enseñar de él es similar a la de Erosmith, aunque no lo duden, aunque no lo parezca. Bueno, Shabba. Shabba Runs tiene una voz similar, una técnica similar a la de Nando Boon, solamente que como les expliqué en los primeros videos, la voz sale de acuerdo a tu fisionomía, a tu tamaño, a la forma de tu cara, a tu contextura, a otros factores genéticos que influyeron en tu físico, por así decirlo. Aparte también, si fuma, si no fuma, si bebe, si no bebe, si te lastimaste las puertas vocales cuando eras niño, si eres tímido, si no eres tímido. Una persona tímida suele sacar menos potencia que una que es extrovertida, por lo general. Por lo general, cuando estoy hablando, en este sentido, estoy hablando de por lo general. Shabba tiene una voz potente, fuerte, toráxica, como la mayoría de los jamaicanos, que son buenos intérpretes de reggae, para mí los mejores intérpretes de reggae del mundo. Pero aguanta un poquito la voz, similar a lo que hace Shaggy, solamente que Shaggy lo aguanta y la pone en asalto. ¿Sí? Shabba, la aguanta pero la pone torácica. Give it to them, give it to them, give it to them, give it a dirty Shabba. Give it to them, give it to them, give it a stinky Shabba. ¿Sí? Entonces, la voz de Shabba Ranks es una voz torácica. Dirty Shabba, give it to them, give it to them, give it a stinky Shabba. I love the way you are, Mr. Lava Man. La, 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 la. Mr. Lava Man, yo calmé, Mr. Lava Man. Mr. Lava Man, yo calmé, Mr. Lava Man. Esa es la voz de Shabba. No me exijan mucho, no domino mucho estas técnicas que me pusieron aquí. A ver, la de Nando Boom es similar a la de Shabba, solamente que Nando Boom la tira más natural, en vez de tirar la más torácica. Ya llegó, el de Sordén, ya llegó Nando Boom, te trae el de Sordén, ya llegó. El de Sordén, ya llegó, ya no boom, te trae el de Sordén, so. Quítate, quítate, Nando Boom, te trae el de Sordén, so. Sí, tiene una pronunciación particular, aparte que la colocó un poquito en la nariz, no tanto, porque si la colocara mucho en la nariz sería Ya llegó, el de Sordén, ya llegó, ya no boom, te trae el de Sordén. Y eso nos lleva al siguiente artista que es el general, aquí está, el general, Edgardo Franco. Fue una gran gloria internacional dentro del reggae y uno de los pioneros del reggaetón, tal cual se conoce hoy día. No digo inventor del reggaetón, digo pionero del reggaetón, tal cual se conoce hoy día. Porque en Panamá había muchos artistas de reggae, muchísimo antes del general, a la par de Nando Boom, de Renato, de Supa Nandi, esos artistas, ¿verdad? Chisho Man, el príncipe Toki, Pepito Casanova, ¿sí? Entonces, el general tiene una técnica nasal, solo que él es bien delgado, en la caja toráxica bien delgada y alto y bien flaco. Y su cara, para el tamaño que tiene, su cara es un poquito pequeña. So, la voz nasal de él sale un poco más delgada que la mía, pero su técnica sería algo así como, Te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena, parece una botella de Coca-Cola. Todos los hombres, sus mujeres golpean, te ven en la calle y te piropean. Si, que es una técnica similar a la que usa también los rabanes, Emilio y los rabanes, utilizan una cosa así como que, Si no tienes pan, pan, no te van a mirar, ninguno de los pelados de la avenida central. Algo así. A veces los rabanes utilizan la voz de garganta, Oh, my commanding wife. Si, pero no mucho, no me exigen mucho en esta técnica, que no la practico mucho, pero les estoy dando los tips, para que ustedes se orienten a la hora de sacar su feeling de acuerdo a lo que quieran decir. Si, te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena. Bueno, ah, Erosmith. Aunque no lo crean, la misma técnica de los gritos de Kiplinton, la misma técnica de los gritos de Cisla, son la misma técnica de los gritos de Erosmith. Los gritos son gritos, pero son gritos aguantados para no lastimarte la garganta. Si, eh, Dream on, dream on, dream on, dream on, sing with me, sing for the tears, sing for the na-na-na-na-na-na-na-na. Si, me salió un gallito, pero no importa, porque no lo practiqué. Si, así que no me lo critiquen. Si, porque si lo practico, le pateo el Keep your ass a todos ustedes. Si, si, lo importante es que el grito sea un grito casi fingido, casi como con un falsete. Dream on, dream on, sing with me, sing for the tears, sing for the na-na-na-na-na-na-na-na-na. Si, similar a cuando Cisla canta Yes, you gotta be strong And live the best you can Yes, you gotta be strong And live the best you can Son unos gritos, pero no son gritos que fuerzan la garganta, ¿sí? Son un poquito similares a mi So, ya saben Practiquense este grito de Erosmith Muy bueno, sin forzarse la garganta Porque es muy bueno, ¿sí? Prometo subir un video cuando lo domine Cuando domine la del general Y cuando domine la de Erosmith Si Prometo subirlo Si ¡Qué pena!